Hola amigos, ¿cómo estáis? Soy Santiago y sus ideas. En este vídeo os he preparado un mueble, pero algo exagerado. No os lo podéis imaginar. Os voy a dejar con el paso a paso y luego me contaros. Aquí tenemos herramienta y materiales a utilizar. Comenzamos a cortar el cartón y hacer las plantillas a escuadras. Aquí tenemos material cortado con todas sus medidas. Os las dejaré las medidas en la descripción del vídeo. Vamos a hacer la plantilla. He medido 4 centímetros de los laterales y ahora hago unas líneas. Y en la parte inferior y superior he medido 3 centímetros y también hago unas líneas. Ahora voy escantillando los cajones a 19 centímetros y medio, dejando 4 centímetros entre cajón y cajón. Y aquí tengo todos los cajones marcados. Ahora vamos a dividir el centro. Desde el eje marco 2 centímetros a cada lado y trazo 2 líneas. Ahora trazo los cajones. Desde los puntos que hice hago unas líneas dividiendo los cajones. Y aquí tengo el hueco de los 8 cajones pintados. Hago unos trazos en los huecos de los cajones para no confundirme al hacer el vaciado. Y aquí tenemos la plantilla con todas sus medidas. Voy a hacer el vaciado de los cajones. El cartón que estoy usando es de doble canal. Y aquí tengo el vaciado hecho de todos los cajones. Este cartón va a ser las tapas de los cajones. Les corto un centímetro de ancho y otro de largo. Y va a ser la holgura que tenga el cajón. Aquí tengo tiras de 3 y 4 centímetros. Ahora vamos a pegar una tira en todo el frontal para hacerla más fuerte. Como sabéis en la parte inferior y superior lleva las tiras de 3 centímetros. Y en los laterales y partes del centro lleva las tiras de 4 centímetros. Aquí la tenemos ya reforzada. Le damos una mano de cola por todas partes. Ya está seca ahora la enderezamos un poquito con las manos. Aquí tengo todo el material preparado para montar. Montamos un lateral en el frontal por la parte interior. Nos aseguramos que nos quede bien centrado y a haces por la parte interior. Ahora en el otro lateral hago unos trazos donde están las divisiones de los cajones. Y estos trazos los marco en el otro lateral ya puesto. Ahora en los puntos que he hecho trazo unas líneas desde el frontal. Y estas líneas me valen para colocar las divisiones de los cajones. Esto lo tenemos que llevar bien enlazado para que nos sea más fácil hacer el mueble. Ahora coloco los cartones de las bases donde van los cajones. Los pegamos en el frontal y a las líneas que hicimos. Bueno aquí tenemos ya montadas todas las bases. Ahora vamos a montar el otro lateral. Como sabéis lo estamos haciendo con cartón de doble canal y silicona caliente. En este lateral tenemos que pegar también todas las bases en los trazos que hicimos. Y así nos quedarán los cajones todos con la misma medida. Pongo un listón de madera debajo para coger el nivel del lateral. Aquí tengo todas las bases pegadas. Ahora vamos a pegar la parte de atrás en dos trozos. Ahora paso el cartón al otro lado para que los trazos se queden en el centro. Marco el eje del mueble y pongo en el trazo la parte de atrás. Hago un trazo con la línea del lateral y nos volará 4 centímetros del lateral. Le damos de silicona y lo pegamos al trazo que hemos hecho. Y oprimimos para que nos quede bien pegado. A continuación pegamos todas las bases. Como ya tenemos todos los trazos hechos nos va a resultar fácil pegarlas. Y la otra mitad la pegamos igual que esta. Y la recibimos bien por todos los sitios. Medimos para cortar los cartones de las divisiones de los cajones. Y los unimos de dos en dos con cola de la carcapesta. Dos partes de cola y una de agua. Con la ayuda de cinta adhesiva los sujetamos para que nos quede bien unidos. Y les ponemos peso encima. He hecho un trazo en el eje del frontal para colocar la división de los cajones. En el fondo ya tenemos la división hecha con los cartones que pusimos en la parte de atrás. Y así colocamos las cuatro divisiones. Ahora vamos a colocar tiras de 3 centímetros para hacer el entarimado. Cortamos y pegamos. Hacerlo como yo lo estoy haciendo. Para que nos queden las bases bien resistentes. Las tiras son con cartón de doble canal. Y así vamos haciendo todos los huecos. En la parte inferior y parte superior las tiras son de 2 centímetros. Ahora colocamos el cartón de la parte inferior en dos veces. Y ahora colocamos el cartón de la base superior. Este le echamos unos puntos y le colocamos. Y con la ayuda de la regla oprimimos bien. Lo recibimos bien por todos los lados. Ahora colocamos las tiras en los laterales. Estas tiras son de 3 centímetros. He hecho un trazo en el centro y voy colocando las tiras. Voy cortando y pegando como siempre. Fijaros bien como lo hago para que lo vayáis haciendo como yo. Es muy fácil y nos quedan unos laterales muy fuertes. Bueno, aquí ya tengo todas las tiras colocadas. Ahora voy a poner la tapa del lateral. He hecho puntos de silicona por todas partes. Y ahora mismo pego el lateral. Recibimos bien todos los bordes para que nos quede bien sujeta. Ahora colocamos los tableros inferiores de las baldas. 8 cartones de doble canar de 40 por 38 centímetros. Para aprovechar el cartón lo coloco en dos trozos. Doy bien de silicona y lo pego. Y así uno a uno hasta colocar todos. Es muy importante que se queden recibidas todas las juntas de los cartones. Estas son las medidas de las dos baldas que tenéis que hacer. Como sabéis tenéis que ir al tutorial de la balda C. He puesto el mueble encima de la balda, la centro y hago unos trazos. Y así la coloco bien en los trazos. Y ya va pesando el mueble. Ahora le voy echando pegotes de silicona. Puntos y puntos y puntos. Y vuelvo a colocar el mueble encima de los trazos. Eso sí, ahora tenemos que recibir bien todos los bordes con silicona. Aquí tengo todos los cajones hechos. Como veis entran bien. En la esquina frontal de los laterales le voy a colocar una tira de doble canal de 3 centímetros. En la esquina del frontal le voy a colocar una tira de 3 centímetros con dos tiras pegadas. Para coger el grosor del cajón. Ahora encima de esta tira le voy a colocar otra tira de 2 centímetros con cartón de doble canal a haces del exterior. Y ahora en la esquina del lateral de la parte de atrás le voy a colocar una tira de doble canal de 3 centímetros. Que quede a ras con la parte de atrás. Y en el otro lateral lo hacemos igual. Dos medidas de cola y una de agua. Sabéis que para hacer los cajones tenéis que ir al tutorial de los cajones. Al final del vídeo os pondré todos los enlaces. Para la carta pesta usaremos papel de periódico de publicidad de lo que tengamos a mano. Le vamos a hacer dos manos dejando secar entre mano y mano. Ahora vamos a colocar las patas. He hecho un trazo a 2 centímetros del borde. Les doy bien de silicona y las coloco. Ahora en los dos trazos que he hecho de división coloco las patas del centro. Fijaros bien y las colocáis igual que yo las estoy poniendo. Recibidlas bien por todo el borde de las patas. Yo voy a colocar unos papeles pintados en parte del mueble. Y el resto lo pinto. Vosotros decorarlo a vuestro gusto. Aquí lo tengo pintado y colocado el papel. Los cajones los tengo pintados y ahora les coloco el papel. Y aquí tengo el mueble terminado. Mirad que bonito me ha quedado. Podéis guardar en cada cajón 3 o 4 pares de zapatos. Y aquí en el final os pongo los enlaces. Bueno amigos hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. A mí me ha encantado. Lo mismo que me encantaría que os suscribierais. Así como siempre veréis los primeros los vídeos que tengo toda la semana. Así que me voy a despedir hasta el vídeo que viene que será algo exagerado. No lo podéis imaginar. Sabéis que yo no miento. Así que os dejo hasta la semana que viene. Que lo paséis. Amigos. Amigos.